Música Eres una fantoma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre uno y una hocico Me dejaste loco con ganas de despedirte Y si te cojo de nuevo no vas a irte Prende en WhatsApp a ver si me elegiste Dime qué puñeco fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Voy a poder tenerte a sola Haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Voy a poder tenerte a sola Haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Tú me tienes remuelto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un estrell Y yo conozco tu cuerpo Y tu recuerdo de nada encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas Y te haces la difícil Y tú tan bueno pero te lasci Y tú tan bueno te vuelvo a guayar Por más que aquí lleno me voy a ponchar Y yo siempre te pienso la mierda Tú cuando te estás mordiéndote Prende en la victoria Tu rapa entero Y ahora te daste un calentón Lo curva haciendo el amor Siempre le vamos a por Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juro que no te vayas Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Hey, 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 hey Vamos a tomar la dulce ninguna Y queremos hacerte como el factor que te fuma Me voy a ti provoca una laguna Méntate con la un luna Dime con la laguna Dime con la laguna Pa' poder tenerte a sola Haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime con la laguna Pa' poder tenerte a sola Haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby, llame un bebé Te va a dar el estrés Ponme barata en la cama Como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando la puma completa Quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando con muñejo que me dé un call Si no quieres pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí Yo te busco y perdiendo Si tengo los condones, por supuesto Entonces déjeme ver si te conecto Baby, porque tú me fue un poco de suerte Lily, Lily tiene mil envidiosas Llega y la pone nerviosa Y a mi tarta sabe que es hermosa Pero peligrosa Me confunda su opinión con dosas Ella vive la vida, bebé Y con el cabecito, please No necesites echar leche Llega un 20 de 10 Y si vuelve yo caigo otra vez Pa' que no te olvides Que es la primera vez Yeah Con tu pantalla siempre le tiré clean Y cuando subes algo verifico el fin Me lo realiza el tigo con nombre del link Me tiro privado pero siempre me deje en zinc Parece que loco yo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que hiciera un juego se vuelve un misterio Mi pieza acaba la defensa Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti Si nos encontramos de nuevo Que matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez si deseo nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime como le hago ahora No poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte todo Axel Karam baby Axel Karam baby